Quiero que tu bailes bien sabrosito, quiero que tu goces sin descansar Este nuevo ritmo que yo he traído y de mí ha nacido para bailar Ya toda mi gente está bailando, esta nueva cumbia es pa' bailar Toma tu pareja y vete a la pista para que juntitos puedan gozar Ya toda mi gente está bailando, esta nueva cumbia es pa' bailar Quiero que tu bailes y estés gozando, esta nueva cumbia es sensacional Quiero que tu bailes bien sabrosito, quiero que tu goces sin descansar Este nuevo ritmo que yo he traído y de mí ha nacido para bailar Ya toda mi gente está bailando, esta nueva cumbia es pa' bailar Toma tu pareja y vete a la pista para que juntitos puedan gozar Ya toda mi gente está bailando, esta nueva cumbia es pa' bailar Quiero que tu bailes y estés gozando, esta nueva cumbia es pa' bailar Ya toda mi gente está bailando, esta nueva cumbia es pa' bailar Quiero que tu bailes y estés gozando, esta nueva cumbia es sensacional Quiero que tu bailes y estés gozando, esta nueva cumbia es citrus Quiero que tu bailes y estés gozando, esta nueva cumbia es posantil CCTL